Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Se hace viral foto de famoso actor de Hollywood como Monaguillo en misa. Kevin James es el famoso actor católico de películas como héroe de centro comercial y son como niños. Fue hace un tiempo Monaguillo en una misa tradicional, según se puede apreciar en una imagen que se ha hecho viral en estos días. En la fotografía se puede ver al también protagonista de la serie The Keith of Queen de rodillas junto a un sacerdote que celebra la Eucaristía en la forma tradicional, mirando al altar. La misa fue celebrada por el padre Chad durante un retiro en el que participó Kevin James y el famoso converso y apologeta Scott Hahn, entre otros, en diciembre del año 2019. En 2021, y hablando sobre su fe católico y la comedia familiar, Kevin James dijo a un medio católico que el humor siempre es importante, realmente lo es, pero ahora más que nunca, porque necesitamos ese descanso, necesitamos esa liberación, estamos hechos para eso. Sinceramente, creo que es importante tener ese respiro. En declaraciones a otros medios, en 2012, Kevin James recordó que nací y crecí católico y amo absolutamente mi fe y aprendo más y más sobre ella todo el tiempo. Es bueno tener eso presente en cualquier cosa que hagas en cualquier momento de la vida, agregó. El protagonista de la serie The Crown dijo también entonces que cuando más me doy cuenta de lo importante que es, más quiero aprender al respecto y hacer lo correcto. Todo bien es de él y por eso quiero honrarlo, honestamente, se trata de aprender más e inculcar eso en mis hijos, mis amigos y en quienes me rodean, aseguró. ¿Y tú qué piensas? ¿Sabías que este famoso actor es católico, practicante? Me gustaría leerte en la caja de comentarios, muchísimas bendiciones. Gracias.